¡Hola, Omnum! ¡Mira! ¿Qué hay allí en el fondo de la piscina? ¡Una moneda! ¡Tenemos que sacarla! ¿Qué tienes ahí, Omnum? ¡Una caña de pescar! ¡Atraparemos la moneda con el anzuelo! ¡No funciona! ¡Oh, Omnum! ¡Encontró una red de pesca! ¡Tampoco funciona! ¡Oh, es un tubo de buceo! ¡Bucea, Omnum! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hurra! ¡Oh, nom! ¡Tienes la moneda! ¿Qué vas a hacer con ella? Om Nom se comprará un caramelo en la máquina de garra. ¡Buen provecho Om Nom! ¡Adiós!